Astrid Daza, edilesa de la localidad Octava de Kennedy, hablemos de esta actividad de manzana del cuidado, en particular Fontibón y en general del sistema distrital de cuidado. Me alegra saludarla. Bueno, un saludo muy afectuoso. Desde hoy estamos inaugurando esta primera manzana en Fontibón. Ya la administración distrital ha logrado tener 16 manzanas de cuidado en diferentes localidades de la ciudad. Este programa es un programa que reivindica darle y ofrecerle oportunidades a las mujeres que han sido cuidadoras, que dedican la mayor parte del tiempo a labores de cuidado de niños, niñas, adultos, personas mayores. Es la oportunidad de reivindicar sus derechos y de garantizarle el acceso a condiciones dignas en materia educativa, en materia de recreación, deporte, espacio, respiro. Es la oportunidad que las entidades del distrito se articulen para crear estrategias que permitan disminuir esas brechas de desigualdad de género que han mantenido a las mujeres al interior de los hogares y de las familias y les han impedido acceder a otros bienes y servicios sociales. Estuve en la primera, que fue en Manita, localidad 19 de Ciudad Bolívar, la 16 de aquí en la Giralda, en Fontibón. ¿Qué seguimientos se han hecho justamente las 16 manzanas del cuidado en Bogotá? Es esa encuesta de articular en la ciudad que ha permitido de una otra forma que 300.000 mujeres de la ciudad cuidadoras accedan a servicios sociales que están dirigidos específicamente para ellas y sus familias. ¿El 8 de marzo qué vamos a celebrar? No se celebra, se conmemora el Día de la Reivindicación del Derecho al Trabajo de las Mujeres, pero sobre todo esta posibilidad de seguir tejiendo en los territorios, seguir reivindicando nuestros derechos y de implementar estrategias que nos permitan hablar de innovación política, innovación administrativa para la garantía de los derechos de las mujeres de la ciudad. ¿Esta tiene muy amable? ¿Regálame un último? Un segundito para una chivá. Sí. Ya, dale. Bueno, y como desde el Consejo Consultivo, yo además de ser edileza de la localidad de Kennedy, soy la articuladora del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá. Radicamos un proyecto de acuerdo para que este sistema sea institucionalizado y no dependa el gobierno de turno que avance la construcción de manzanas de cuidado. Tenemos una expectativa de por lo menos 45 manzanas de cuidado en Bogotá. El día de mañana, entre mañana y pasado mañana, estaremos haciendo el primer debate para la institucionalización del sistema de cuidado en el Consejo de Bogotá. Esta es una oportunidad. Hemos tenido un ejercicio previo de incidencia con concejales y concejalas de la ciudad. La iniciativa la respaldó la Comisión de Equidad para las Mujeres y la Comisión de Gobierno. En este momento, 36 concejales se han comprometido con el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá de institucionalizar el sistema. Entre mañana y pasado mañana, tendremos el primer debate. Invitadísimas, invitadísimos a escuchar este debate y sobre todo a seguir trabajando por los derechos de las mujeres de la ciudad.